Cambio radical a través de una tutela solicitó suspender el debate de la reforma pensional. La colectividad aseguró que la mesa directiva de la Cámara de Representantes violó el derecho fundamental de la oposición. Un grupo de seis congresistas cercanos al Gobierno Nacional radicaron en la Cámara de Representantes la ponencia para dar inicio al tercer debate de la reforma pensional. Sin embargo, el partido Cambio Radical aseguró que la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes negó la prórroga solicitada por la representante de la colectividad, Betsy Pérez, para que la oposición tuviera al menos 15 días para presentar la ponencia con los argumentos de la oposición al proyecto de reforma pensional del Gobierno. Por tal motivo, el partido de oposición afirmó que presentó dos acciones contra la mesa directiva de la célula legislativa, con el objetivo de garantizar el derecho a la oposición. En ese sentido, Cambio Radical radicó ante el Consejo Nacional Electoral CNE una acción de protección de los derechos de la oposición en donde solicita el orden a la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara otorgar la prórroga solicitada por la congresista, Betsy Pérez, y por el plazo máximo contemplado o permitido por la ley que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República. La colectividad también pidió suspender el inicio del debate legislativo hasta tanto la ponente radique su ponencia. Cambio Radical también instauró por medio de la representante Betsy Pérez una acción de tutela en la cual argumentan que la decisión de la Comisión Séptima menoscaba por completo a nuestros derechos como ponentes y miembros de la oposición. Además agregaron que hacer un estudio responsable en siete días y es de un criterio diferente y instarte al gobierno nacional debería haber contado con todas las garantías por parte de la mesa directiva, que además es parte de la coalición de gobierno. Mayor razón para que la oposición tuviera tiempo apenas justo. Reiteramos, señor juez constitucional, solo se trataba de una prórroga de siete días adicionales a los iniciales, no dos meses como se ocurrió en el Senado de la República. Así las cosas, el partido Cambio Radical argumentó que la acción de tutela se fundamenta en que la mesa directiva negó la prórroga violentando derecho fundamental de la oposición y por ende solicitar que se proteja el derecho de la oposición y al debido proceso legislativo, así como solicitar medida provisional en la que se pide al juez que decrete la suspensión del debate hasta que la oposición tenga la oportunidad de erradicar su ponencia. La colectividad recientemente se pronunció sobre el crecimiento del 0,7% en el PIB revelado por el DANE. Una cifra tan baja no se veía desde la pandemia de 2020, cuando el país se expandió en 0,6% y volvió a decrecer en marzo de 2024, mes en que la actividad productiva cayó 1,5% según el DANE. La producción industrial nacional se desplomó un 6,7% en marzo de 2024. El comercio cayó un 5,6% en el mismo periodo, retrocediendo 6,9% en los últimos 12 meses, indicó cambio radical. Adicionalmente, precisaron que el sector manufacturero disminuyó un 5,9%. Las comunicaciones bajaron un 1,6%. La silvicultura retrocedió un 12,8% y la pesca registró una reducción de 9,3%. El cultivo de café descendió un 3,6%. La flotación de minas cayó un 1,5% y la elaboración de alimentos se contrajo un 5,3%. La fabricación de textiles subió una disminución del 13%, mientras que la fabricación de metales descendió un 7,3%. Por último, comentaron que la construcción de vivienda y comercial disminuyó un 2,5%. El transporte y almacenamiento bajaron un 1,4% y el sector de alojamiento y restaurantes retrocedió un 3,4%. Las actividades financieras cayeron un 3%, la inversión del país se redujo un 13,4% y las importaciones desveluyeron un 12,3%. La construcción del 15,7%. La construcción del 15,9% y las importaciones del 15,000 al 1,5%. La construcción del 15,9% y las importaciones desveluyeron un 7,7%.